Hola mis chiquis, bienvenidos un domingo más al canal Hoy os traigo la segunda parte del haul de rebajas Es decir, el haul de segunda rebajas donde ya hay bastantes gangas Hice algunas devoluciones de las primeras rebajas como os enseñaba El vestido crudo de volantes, el top del azul lo encontré mucho más barato El de lentejuelas también, bueno, hice ahí unos cuantos cambios Y ahora he arrasado en segunda rebajas que son las que de verdad me gustan Porque es donde de verdad, de verdad, perdón, encuentro chollos Y nada, que empezamos ya y espero que os guste Vale, voy a empezar por ASOS, que hice un pedido y tengo que decir que me tardó la vida y media Es que me tardó una barbaridad, nunca me había tardado tanto un pedido de ASOS Pero bueno, al fin está aquí y al menos mereció la pena Pedí esta falda, que es así, como una tela satinada, como de raso Con el volante en el bajo y aquí es como drapeada, como fruncida Es así, blanca de lunaes negros, tienen una muy similar en Zara Pero bueno, me decanté por esta, porque la de Zara no me quedaba del todo bien Y aparte por el precio, está súper rebajada Era de 50 euros aproximadamente, son 48 y pico Y la cogí por 11,49, o sea, maravilloso Me encanta además, creo que sienta genial Y bueno, yo me cogí la talla 32 y me queda perfecta Pasamos a H&M y os enseño estos shorts Tenía muchísimas ganas de comprarme unos shorts o en blanco o en crudo Que no tengo ninguno, si bueno, llevaba desde el año pasado con ganas Y me cogí estos porque me salieron genial de precio Eran de 25 euros y los cogí por 7,99 Y tienen el detalle del cinturón así en caray Y aparte de tener, lo quería con hebillas Porque si no le pongo este propio cinturón, me gusta ponerle otro Porque si no, normalmente me caen porque de aquí soy muy estrechita Me cogí la talla 34 y ya os digo, 7,99 Y creo que tienen un color súper bonito Que da con todo Vale, paso a Leftys y os enseño en primer lugar Esta blusita que es de la colección que sacó María Pombo para Leftys Es así una blusita como tela de lino pero no es lino Con los dos botoncitos así cruzada y crop Era de 15,99 y me costó 3,99 Y me cogí la talla S que es la más chiquitita Y en segundo lugar, Leftys, me cogí estos pantalones así vaqueros en verde militar La verdad que tenían todo tirado de precio el otro día Leftys tenían casi toda la tienda 3,99 Complementos a 0,99 Y bueno, yo porque no encontré más tallas Si no hubiese cogido más cosas Pero bueno, tenía ganas de unos pantalones así vaqueros en verde Creo que para la nueva colección van a venir un montón Y estos de tiro súper alto me encantan Les tengo que cortar un poquito al bajo Porque yo soy muy bajita como os digo siempre Y bueno, me gusta también como con el bajo desflecado Así que tijeretazo y listo Y nada, por detrás son así como con dos bolsillos Yo me cogí la talla 34 Que es la más chiquitita Y me quedan un poco grandes Pero con un cinturón arreglado Eran de 18 euros Y como os digo me han costado 3,99 O sea, un chollazo total Y me gustaría cogerlos en crudo Lo tienen un montón de colores este pantalón Pero solo quedaban en verde en mi talla Paso a Stradivarius Que me he cogido solo una cosa en todas las rebajas Y es este lapicero Que en realidad yo lo cogí para brochas Y rimels y cosas así Es así como en dos partes Es de cristal con los cositos dorados Este era de 15,99 Y me ha costado 3,99 Así que un chollo también Este lo cogí online Porque en el Stradivarius de aquí De Ferron no tienen nada de decoración Vale, paso a pool Y son tres partes de arriba Y prácticamente todas como en el mismo tono En primer lugar me cogí esta sobrecamisa Que en realidad la cogí para utilizar como de cazadora Porque por detrás tiene como el fruncido O sea, estilo bomber Y tenía ganas así Porque no tengo ninguna cazadorilla así Aparte de blazer o trench Y tenía ganas de una Y esta estaba genial de precio Era de 22,99 Me costó 7,99 Y me cogí la talla S Para hacer así un poco estilo oversize Después me cogí esta camisa De tela satinada En así como un lima, un limón Un color así muy mono Y la verdad que es una camisa así De estilo oversize Con el bolsillo delante Yo me cogí la talla SM Solo hay SM y ML Era de 22,99 Y me ha costado 3,99 Así que otro chollazo Y en último lugar en pool No es una compra mía Sino una compra de mi madre Pero ya se lo he robado Porque es totalmente mi estilo Es este, bueno Viene como abrigo Pero en realidad yo le llamaría trench En una tela así como lino Viene como abrigo rústico O sea, no sé Tiene una tela súper bonita Tengo que decir que talla súper grande Porque mi madre normalmente usa la L Y esta es una XS O sea que viene muy muy oversize Así que al ser la XS me va a mi de lujo Era de 40 euros Y mi madre lo cogió por 15,99 Pero ahora creo que incluso está más barato O sea que me parece también una compraza Y me parece súper bonito Vale, pasamos a Zara Que ya es esto, vamos La mundial, o sea Tengo muchísimas cosas de Zara Como os decía en el haul de primeras rebajas En temporada no compré absolutamente nada en Zara Y ahora en rebajas me he vuelto como un poco loca Y bueno, en primer lugar os enseño este bolso Porque es lo que me ha costado más caro de todo Me ha costado 19,99 Era de 29,99 Pero ahora lo tienen a 9,99 Lo que pasa que aquí ya no lo he encontrado más barato Es así un bolso de estilo baguette De estos que son súper tendencia para llevar al hombro Es así como de Carey Que yo tengo uno de mango Que probablemente me hayáis visto un millón y medio de veces Que no me lo quité de encima Y este con los detalles dorados Y así al hombro me parecía súper bonito Lo quería desde temporada Así que no me lo pensé Tiene la cadena aquí en dorado también colgada Y me parece súper bonito Y bueno, este la verdad Aunque me haya sido un poquito más caro Tenía muchas ganas de él Vale, en segundo lugar Otra cosa que quería muchísimo también desde temporada Es esta blusa O esta camisa que yo la cogí para utilizar de vestido Es la copia de una de la marca Jaquemus Y esa ronda como los 500-600 euros Y esta, bueno, era de 29,95 Y me ha costado 12,95 La he cogido en la talla M Porque ya os digo No la quiero de blusa Sino que la quiero de vestido Es súper bonita Es así con el lazo al lado Lo malo que arruga un poco Porque tiene, no sé si lleva lino Pero vamos, es un tejido así rugosito Pero me parece ideal Incluso para llevar a la playa Con el bañador debajo Es súper bonita esta camisa Después me he cogido este top De edición limitada Que es así como todo de cristalitos Bolitas de cristales Estilo los bolsos todos que tengo Tengo que decir que pesa, no sé Igual pesa como cocos Todo debe pesar 10 kilos mínimo Y bueno, me parece súper especial También lo tenían como de bolitas de colores Pero ese no logré conseguirlo Este era de 35,95 Y me ha costado un 9,95 Así que genial Es la talla M Y bueno, me parece, no sé Muy especial Y una prenda así que No me gastaría 36 euros Porque es una prenda como muy Para poner No todos los días Pero por 9,95 Creo que está genial Vale, después me he cogido dos Tops, no me salió la palabra En amarillo Y los dos de tulle Bueno, este es de tulle Y el siguiente es de organza Pero me voy a quedar con uno Porque los dos creo que son así similares Me ha dado por el amarillo Os tengo que decir Y bueno, yo sé que a vosotros os va a gustar más este Pero a mí me gusta más el siguiente Ahora os lo enseñaré Es así Un crop top total Con los volantitos Y así en tulle Este de primeras no lo habían rebajado Lo rebajaron el otro día Me he cogido la talla S Era de bici 9,95 Y me ha costado 9,95 Y este es el otro Que es el que me gusta más Viene como organza Pero bueno También es un tulle Este es como muy especial Muy en tendencia Se lleva mucho este tejido Se lleva mucho la manga aguellonada O sea, se lleva muchísimo Vamos a ver Mil prendas Mil vestidos Mil blusas Con este estilo de manga También así Luego bombacha Aquí en el codo Y bueno Este me parece muy especial Sé que este no le va a gustar A mucha gente Y creo que me voy a quedar con este Este también es la talla S Tampoco lo rebajaron de primeras Lo rebajaron también el otro día Es de 22 Era, perdón De 22,95 Y también me ha costado 9,99 Decidme a vosotros Cuál os gusta más Pero yo creo que ya me vais a decir Que el anterior Otro top Que me parecía súper bonito Que tiene la falda a juego Pero la falda no es de mi estilo tal cual En temporada Es este Que es un top Así con todo el drapeado En el escote Escote en V Y después las mangas aquí Que quedan también como 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 globo Que también es súper tendencia Este Me cogí la talla S Y me quedó un pelín grande O sea, no se me pega todo lo que debería Era de 29,99 Y me ha costado 12,99 Otra blusa que me cogí también Para utilizar de vestido Es esta Que también es en color crudo Porque ya sabéis que es el color Los que me seguís de hace tiempo Que más me pongo Prácticamente durante todo el año Pero sobre todo en verano Porque me veo yo más morena Y me gusto mucho más De crudo y de blanco Pero esta es Toda botonada Con el volantito en el bajo Y es toda abordada Esta era de 29,95 Y me ha costado también 12,95 La encontré súper baratita Y bueno, me he cogido la talla M Porque La S y la XS Me iban a quedar un poco cortas Para utilizar de vestido Y me parece ideal Toda abordadita No sé Esta yo creo que ya me la voy a poner hoy Vale Una blazer que me tenía súper enamorada En temporada Es esta naranja Porque me recuerda a una Que tuve hace muchísimos años De este mismo naranja Y también de tejido de tweed Y que la vendí Y me arrepentí tantísimo De haberla vendido Porque bueno Fue como mi blazer favorita Durante mucho tiempo Y vi que sacaron esta Y sacaron otra del estilo Pero esta me parecía súper bonita Con todos los botones joyas Y en doble botonadura Lo malo era el precio Que era de 79,95 La he encontrado En la talla XS Por 19,99 Aún así me la voy a pensar Porque es una XS Bastante grande Pero no sé Me parece súper bonita El color este naranja Creo que moreno Sienta fenomenal Y bueno Tengo que pensarla esta Pero bueno Probablemente sí que me la quede No me cogí ninguna blazer Raro en mí En todas las rebajas Y esta la verdad Que le tenía muchas ganas Y ahora os enseño Tres vestidos El primero es este naranja De lino Que bueno Creo que es uno de los vestidos Más vistos por Instagram De Zara De esta temporada Tiene así como también La manga bollonada Es la talla XS Era de 29,95 Y me ha costado 15,99 Me encanta el color Ahora para verano Me encanta la forma Que es así cruzada y drap Y iba a decir drapedada Pero no Cruzada Con el lacito Lo único que no me gusta Es que es lino Y el lino arruga Pero bueno Con mucho cuidado Y todo el día Lo tengo colgado En la puerta del baño Para ya ni meterlo en el armario Que tengo tal desastre ahí Que ya solo colgar una prenda Y se me arruga Así que nada Este me parecía muy bonito Y la verdad Que me extraño muchísimo Encontrarlo en mi talla El segundo vestido Es este Que es así en color amarillo Ya os digo Me decanté por el color amarillo Estas rebajas un montón Es así de corte midi Aunque a mi Probablemente me quede largo Este me lo voy a probar Ahora mismo En directo con vosotros Tiene toda la parte Esta como El plisadillo Este también lo tenían En verde agua Y no sé si en otro color Pero bueno A mi me gustaba el amarillo Era de 29,95 A mi me ha costado 12,95 Y me he cogido la talla S Y el tercer y último vestido Que me he cogido en Zara Es este En color así morado Que es así como Con glitter O sea Tiene como una especie de brillito Que bueno Tiene todo el volante Aquí en la parte de delante Y después es un poco como tubo Este vestido me parecía súper especial Tampoco lo rebajaron de primeras Lo rebajaron hace una semana o así Y bueno Era de 29,95 Lo bajaron a 12,95 Y me parece muy especial Mi madre cuando me lo ha visto Me ha dicho No me gusta absolutamente nada Y yo creo que también Es un vestido que os gusta O que no os gusta nada Me he cogido la talla S Y no sé A mi me parece súper especial este vestido Es cierto que no para cualquier día Sino para irme de cena O para tomar algo una noche No sé Me parece súper bonito Y para terminar este haul Os enseño en último lugar Este bolsito Es un bolsito así Todo de lentejuelas Que estoy viendo Que ya le faltan varias Que tiene Bueno El cierre así como en Carey Y después tiene la cadenita dorada Este también me gustaba muchísimo En temporada Pero valía 29,95 Y me parece Una tontería Gastarme 30 euros En este tipo de bolsos Que al final No te cabe prácticamente nada Pero bueno Lo cogí por 12,95 Y entonces sí Lo tienen en crudo también Pero en crudo lo dejaron De nueva colección Pero a mi el color que me gustaba Era este Que es así como un rosita coral Y me parecía muy mono Y lo conseguí por 12,95 Y hasta aquí ha llegado El vídeo de hoy Espero que os hayan gustado Mis compras de segundas rebajas Que me digáis como siempre Que es lo que más os ha gustado Y que le deis un like al vídeo Porque me ha ayudado muchísimo Y no olvidéis No os olvidéis Hoy no sé qué me pasa Que no sé hablar No os olvidéis de suscribiros Por aquí abajo Para no perderos Ninguno de los siguientes vídeos Y nada Que muchísimas gracias Por verlo de verdad Y os mando muchísimos besos Tell me I'm the only one 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 I'm the only one